esta sesión y pasaríamos a la votación, sería el último dictamen, digo, el último proyecto de decreto que tuviéramos para esta sesión. Gracias, presidenta. A ver, yo pienso, con toda honestidad, que no es el sistema penal acusatorio el que está fallando, lo que está fallando es el Ministerio Público, lo que está fallando son las fiscalías, lo que está fallando es el aparato de justicia para proteger a las víctimas, para proteger a la sociedad y a los ofendidos del delito, eso es lo que está fallando y tenemos ese problema estructural. El mejor ejemplo lo tuvimos ayer con el señor Lozoya, 15 meses de show, yo celebro que haya entrado a la cárcel ayer, pero el Ministerio Público tenía que haber generado las condiciones para que el agravio a la sociedad tuviera una sanción más allá de una sanción social. en términos de escarnio y televisión y decir, no, 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 para eso es el derecho penal. Celebro que pongamos en revisión la pena preventiva oficiosa, incluso la Suprema Corte ya mandó las alertas, es que eso es un abuso y una contradicción dicho por todos los organismos internacionales de derechos humanos porque contraviene el principio de presunción de inocencia, te meto al bote y mientras tanto vemos, la mitad de las personas que están en la cárcel no tiene sentencia, estamos haciendo arraigo por la vía de la prisión, eso es lo que estamos haciendo, estamos haciendo el arraigo en las cárceles y lo platicamos con el senador Mancera y por supuesto que eso lo tenemos que revisar y por supuesto que habrá la otra, incluso senador, cuando no hubiere un delito tipificado podemos construir una forma de defender a la sociedad, eso no creo que sea un exceso punitivo, no lo creo, es sí jugar con las armas del Estado de Derecho para castigar una práctica delictiva como usted mencionó, pero en este caso lo que sí estamos haciendo, al final de cuentas es un aumento de la pena, la explicación técnica jurídica que por tiempo no doy, pero que usted dice es cierta, pero la resultante final es la que yo digo, es un incremento de la pena y me parece que eso es un error y no podemos en este tiempo y momento repetir las cosas que le criticamos a los gobiernos anteriores, es que el triunfo ético tiene que ver con hacer las cosas distintas, no con darles la razón histórica. Este tipo de medidas les da la razón histórica a los gobiernos anteriores que se criticaron, lo que no se puede hacer es criticar y hacer lo mismo. ¿Puede concluir la intervención? Sí, presidenta, muchísimas gracias. Termino diciendo, no es la prisión preventiva la que está mal, es el desempeño de las fiscalías y de los ministerios públicos, ahí es donde está la gran corrupción e incapacidad del Estado. Gracias, presidenta.